Hola amigos, yo soy Eri, tengo un Lupo 2005 y se los voy a presentar, este es el Garage. Gracias por ver el video. Bueno, en primer principio yo empecé a modificar un Pointer, que fue mi primer carro que adquirí. Después de eso ya vendí el Pointer y en un lote conseguí este carro. El primer carro que lo dejé a cuenta y nada más equivalía a la mitad del monto de este. Y ya después fui pagando el monto total del carro. Ya después, como a cabo de dos años que lo tenía, empecé a modificar lo que es el carro, pero ya más extremo. Empecé a meter primero cosas pequeñas, pero ya después más extremo. No, de hecho los dos, el Pointer y ese, los modifique. Pero en realidad el que modifique, pues ahora sí que de todo a todo, ese fue esto. Incluso para este carro ha sido muy difícil, ya que muchas de las partes tienen que ser adaptadas. En su carrocería no hay muchas partes que ya vendan de fábrica para modificarlas. Entonces tenemos que adaptar lo que son de otros carros para que quede bien. Y pues sí, es bastante difícil tener que estar adaptando. Y aparte, por ejemplo, también la adaptación aquí del quemacocos, de los estribos, de las fascias, todo. Bueno, fue bastante difícil. Las modificaciones que más me han gustado yo creo que es el quemacocos. Ningún lupo trae quemacocos de agencia. Solamente el crosshocos sale como quemacocos, pero es mucho más chico. El cofre, la toma del aire del cofre. Y la ensanchada de todo el costado del carro. Son las tres modificaciones que más resaltan en el carro. Son muy buenas. Yo tengo aproximadamente desde el 2007, 2007 modificando. Al principio empezamos unos amigos y yo con el gusto del tuning. Llegamos a hacer lo que fue el Club Versus. Y actualmente ya el club no se junta, pero seguimos existiendo como amigos y nos llevamos bien. Este entra, por ejemplo, si es en una Ushuasi o IASCA. Entra lo que es este carro europeo. Y ahí entra lo que es medio o profesional. Cualquiera de los dos, eso ya es a criterio del juez. Entra, por ejemplo, si es en la Asociación Bochera. Entra lo que es categoría lupo. Y solo compete con los duros lupos que hay en el evento. A competir lo más lejos, yo creo que a Morelia. Debido a que por los lines que traigo, es muy difícil transportarlo por carretera. Y no sé, por la situación más que nada no he conseguido con qué remolcarlo. Y es muy tedioso ir en carretera y con los lines, con un perfil de llanta tan chica que traen los lines. Sí, de hecho fue por lo que decidimos cambiarlo a color naranja. En un principio el carro original fue rojo. Y ya estaba modificado en color rojo. Pero un día venía de la central, en la madrugada. Y ahí en la esquina de combates de Celaya con Chapultepec, un carro que salió sin fijarse en la esquina, me impactó del lado derecho. Y pues yo ya no pude bajarme, la puerta se trabó. Debido a que ya traía las puertas Lambo. Y cuando crece una modificación de puertas Lambo, pues las puertas no abren hacia un costado, solamente abren hacia arriba. Entonces la puerta se atrabó, ya no me pude bajar. Y pues estuvimos en problemas legales, tuve que demandar a la persona y todo. Pero al final de todo, conseguí que me pagaran una parte del golpe. Y fue por lo que decidimos cambiarlo a color naranja. Y otra cosa que me gustó mucho, cambiarlo de color. Ya que te da una mejor vista y se ve más llamativa.